Hola que tal niños y niñas Continuamos en este jugando a Rise of Nation Versión dorada, parte 75 Anteriormente Ya hemos construido aquí nuestra estructura Militar, ya incluso Con puertos Y tenemos aquí nuestra Flota, que ya está aquí Destruyendo los edificios que están aquí en la línea De la costa, destruimos Algunos de los puertos de los Lakota también para al menos cortarles Momentariamente el paso Por el mar, encerrarlos aquí En su propia isla Y bueno, vamos a continuar Continuando aquí el ataque De nuestra flota Vamos a hacer que la flota destruya este silo No queremos sorpresitas ahorita Y ya están construyendo también Nuestros bombarderos, ya hay 7 De ellos, entonces vamos a Dar una misión aquí Que esta zona no la alcanzan Nuestro barco de flota Ok, vamos a seguir Destruyendo lo que son Los puertos De los Lakota también Alcanzamos a ver lo que les decía yo De lo que guardan un poco de sus costumbres De civilización Aquí este blanco Es una pluma que traen ellos En su atuendo Si son modernos y todo Pero guardan sus costumbres también Lo que me gusta mucho de este juego pues Nosotros como persas tenemos Usamos ¿Cómo se llaman esos? Ese trapo que va en la cabeza Debe decir taparrabo Pero no, ese no es Turbante No he encontrado la palabra Y turbante Todas nuestras fuerzas armadas Se fijan Traen turbante en la cabeza Y así cada civilización Que tenga algo específico Va a usar este Va a guardar parte de su De sus costumbres Sigue explorando aquí Con nuestra flota Para ver que más hay Acá de este lado Rápido tumbar a los A los submarinos Porque son efectivos Contra los barcos Otro puerto Muy bien Más cosas que destruyen Aquí vemos nuestra línea De 10 bombarderos Cruzando todo el Desde África Hacia América Entonces al menos Ya les cortamos Por esta parte Este lado cortamos El flujo de Su flujo hacia el mar Ya no tienen puertos Incluso destruimos Esta ciudad Ya tienen mayor alcance Los barcos Y ahorita vamos a volver Porque aquí ya Volvieron a construir Este puertos Vamos a volver aquí Con nuestra flota Atacar Los puertos Así mientras los tengamos Encerrados ahí En su isla Ya este Más difícil que avance Un puerto El lanzallama Haciendo pedazos Carro armado Un lanzallama Cuando muere Supone que le revienta El tanque De gas Que trae En la espalda Y se quema Él solo Wow Un barco Y el submarino No lo había visto El submarino Haciendo pedazos Submarinos Son débiles Pero Si los dejas Que de ataquen Este Fácilmente Te tuman A los barcos Ya casi Pierdo Toda la flota Ok Como va la Ok Ya están aquí Los Milicias Los móviles Faltan Los asedios Seguir produciendo Un poco más De Milicias No han construido Antiaéreas Ellos Porque Todavía tengo Los 10 aviones Perdón Acá Siempre A estas alturas Pierdo Todas Mis Fuerzas Aéreas Con lo que queda De nuestra flota Vamos a seguir Aquí Explorando Esta zona Busca De más Puertos Ok Puertos Estoy aplicando Lo que es El bloqueo Pues La técnica Del bloqueo Simplemente Cortándole Su Salida Al mar Una buena Estrategia Militar Esa El bloqueo Destruirle Sus entradas De petróleo También Que se queden Solamente Con lo poco Que puedan Tener Aquí En su isla Límite De población Ya Ok Al menos Por acá Ya no hay Puertos Oh Que bárbaro Aquí está Otro Siempre Está lejos La distancia Y casi No alcanzan A Bombardear Mucho Aquí Mis aviones Ya se Acabó La Ah Se acabó La mision Cierto Por eso Me gusta Mejor dejar Misiones Pero Que no Seleccionen Un solo Edificio Porque Si termina La misión Se van Pues Aunque tengan Todavía Combustible Para seguir Atacando Ok Vamos a Hacer los grupos Falta crear También Vagonetes Suplementos No he Hecho Oh Pero ya No van a Acabar Ya no van a Acabar Y Vamos a Agarrar Este aldeano Y vamos a Construir Ya algo Que no Ya tenemos Rato Que no Usamos Vamos a Construir Un silo O mejor Dos Treinta y Dos Necesito Espacio Voy a Tener que Sacrificar Aquí Estos Tanques Para Que salga No Pero Van Alcanzar Salir Las Vagonetes Suplementos Infantería Tú ven Por Acá Que Ando Haciendo Por Allá Concentrado En el Ataque De Mi Flota Se Me Ha Olvidado Seguir Con Nuestras Investigaciones Aquí Ya Está La Científica Va Bien Abajo Ok La Flota Fuerto Ok Aquí vemos que la También la bomba nuclear El misil nuclear tiene otro Otra Cambio Que es el ICBM Significa Intercontinental Ballistic Missile Que significa que Tiene mayor alcance Y el misil balístico V2 rocket Cambia a Misil crucero Entonces bueno Vamos a desarrollar una bomba nuclear Y tú Que eras tú De la mina Si Va cayendo toda su línea de edificios militares que había en el camino Y está a punto de caer la base aérea La lluvia que le están causando ahí Buena Ok ¿Qué tracón se alcanzan a destruir ustedes? ¿Esta base aérea? Ahí está Creo que En el puro borde está Vamos a poner aquí Que destruyan esta zona Ahí aunque pareciera que ya están construidos Solamente se quedaron ahí a medias Falta solamente que tengamos un poco más de espacio aquí para Poder Construir esas dos bombas nucleares ¿Quién se quiere sacrificar? A ver ¿Quién dice yo? Ustedes Y siguen saliendo Pero las milicias Siguen saliendo lanzallamas Y más tanques Carros armados Tienen que sacrificar a mis carros Antiaéreos No, siguen saliendo más Las unidades que ya estaban en cola anteriormente Que eran las unidades de aquí De los De las barracas Los bombardeos de suplemento todavía no salen Aquí mientras mis Bombardeos haciendo pedazos Aquí tienen un poco de ejército ellos Pero como les estoy cortando el camino De los puertos No tienen para atacarme Pues Vamos a checar que no haya nada Por acá Con una buena estrategia ahí de bloqueo Y un rápido ataque Están encerrados en su propia isla nada más Sin puertos no pueden cruzar hasta el otro lado Es una manera de proteger mi territorio Pues No me van a atacar si no pueden cruzar Me podrían atacar simplemente con Aviones Pero también estoy destruyendo las bases aéreas Y si no tienen puertos Tampoco pueden poner puntos de extracción de petróleo aquí Es una buena manera de Aislarlos ahí a ellos No produzcan nada Nada van a producir ahora Descansan a pegar a la escuela No hay conocimiento Otra base de herida Que tercos son hombre Todo esto les causa pérdida de recursos A ellos también Están pagando por construir Y yo vengo y se los destruye Seis barcos Nueve barcos están subiendo pedazos Y bueno Vamos a continuar más adelante Gracias por acompañarme Y nos vemos a la próxima